El día de hoy, el día de hoy hubo una multitudinaria presentación de los candidatos del MAS y PSPA donde estuvo presente, estuvo presente la participación del presidente Luis Arce Catacora donde fue inaugurado la campaña oficial del MAS y PSP en el departamento de La Paz donde fueron proclamados por los diferentes candidatos, así como el caso de Franklin Flores también estuvo presente el candidato a la alcaldía de La Paz, a César de Weyler también llamó al MAS y PSPA para trabajar de la mano y ha dicho claramente también el apoyo fue hacia la gestión de Zacarías Maquera quien postula a la alcaldía por la ciudad del Alto Vamos a ver pasaje en lo que fue la presentación del presidente Luis Arce Catacora En este momento tenemos queridos televidentes las palabras importantes del presidente del Estado de la Unión Nacional de Bolivia, Luis Arce Catacora que va a estar obviamente inaugurando oficialmente la campaña del MAS y PSP de los candidatos para las subnacionales A nuestros hermanos nuestro hermano ejecutivo de la TUPAC a nuestra hermana ejecutiva de las Bartolinas a nuestro hermano presidente de la Cámara de Diputados a nuestro hermano ministro de la Presidencia a nuestros hermanos de CONAMAC a nuestros hermanos interculturales saludar también a diferentes organizaciones sociales que nos acompañan saludar por ejemplo a nuestros gremiales del Alto saludar a Fesucaruso saludar a Cosedal del Alto a FUTECRA del Alto a nuestra Federación de Lustrabotas a nuestra UPEA transportistas del Alto regionales del Alto del MAS y PSP juventudes Federación de Padres de Familia profesionales de salud del Alto trabajadores de la prensa a nuestros candidatos a concejales, asambleistas, departamentales saludar a nuestro futuro alcalde de la Ciudad del Alto el compañero Ratunqui ¡Ratunqui! 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 saludar a nuestro futuro alcalde de la Ciudad de La Paz el compañero Doc Paine y saludar al futuro gobernador del Departamento de la Paz al almenora Flexi Flores ¡Ratunqui! 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 Hoy como nunca, el pueblo paseño, tras cinco años de gestión en las alcaldías, en la gobernación, se ha dado cuenta que es muy diferente cuando hay una alcaldía, cuando hay una gobernación, que coordina el trabajo con el gobierno nacional. El pueblo paseño, de la hollada, de la ciudad del alto, de nuestras 20 provincias, también en estas elecciones subnacionales va a ir a votar para decirles que ya no queremos mancagastos, que ya no queremos falsoafanes, que queremos un alcalde de la ciudad del alto y de la ciudad de La Paz que trabaje para el pueblo. El pueblo paseño de nuestras 20 provincias, de nuestras ciudades de La Paz, le va a ir a decir en estas elecciones que queremos un gobernador que trabaje con su pueblo. Porque La Paz, nuestra ciudad del alto, nuestra ciudad de La Paz, nuestras 20 provincias, le dirá que es momento de despertar, hermanos y hermanos. Hemos estado postergados en la ciudad del alto, en la ciudad de La Paz, en nuestras 20 provincias. No ha habido un trabajo del cual nosotros podemos estar contentos. Y eso, por supuesto, que escuchándonos a nuestros candidatos, donde queremos una ciudad del alto con industria, con empleo, queremos una ciudad de La Paz, también con empleo, una ciudad de La Paz que sea el orgullo de los bolivianos, porque decidimos a todos, desde la ciudad del alto, la ciudad de La Paz. Y también queremos y sabemos el potencial económico, turístico, que tiene nuestro departamento de La Paz. Es momento de trabajar, trabajar, hermanados, unidos con nuestros futuros alcaldes y gobernadores para garantizar el desarrollo del departamento de La Paz. Así, como el pasado mes de octubre, nuestra vanguardia alteña, nuestra vanguardia paseña, le mostró el camino al país para recuperar la democracia, ahora en estas elecciones internacionales, que mostraremos el pueblo paseño, los alteños, los que vivimos en la hollada, en las 20 provincias, que vamos a recuperar la paz para los paseños. El gobierno nacional, hermanas, hermanos, con acompañamiento de nuestro hermano Gilota David, el equipo de ministros, vamos a acompañar la gestión de nuestro alcalde Zacarías, Ratuki Bacara. Vamos a acompañar la gestión del hermano Rob Weiler en La Paz. Y vamos a acompañar la gestión de la gobernación de nuestro hermano Branco y Flores. Necesitamos coordinar obras. Necesitamos volver a invertir en el departamento, en nuestra ciudad del Alto, en nuestra ciudad de La Paz, porque hay muchas necesidades, hay mucho por hacer. Y aquí estamos, hermanas, hermanos, contentos, en esta proclamación e inicio de campaña de nuestros hermanos alcaldes, concejales, asambleístas y de nuestro gobernador, para decirles que tienen nuestro compromiso como gobierno nacional de apoyar su gestión. Y así como en octubre demostramos que unidos hemos vencido y derrotado una derecha también en estas elecciones subnacionales unidos demostraremos que el movimiento al socialismo sigue siendo la primera fuerza política del país. ¡Que viva la ciudad de La Paz! ¡Que viva la ciudad de La Paz! ¡Que viva nuestra 20 provincias! ¡Que viva el departamento de La Paz! ¡Que viva Bolivia! Muchas gracias, hermanos. ¡Vamos!